¿Qué es la transición de la transición? Siempre sobreviven y subsisten. ¿Transición o alternancia? Puede ser cualquiera. Puede ser alternancia. Eso supone una transición. La alternancia supone una transición de uno a otro. Bien. Siempre del régimen que tú sustituyes al nuevo, que sustituye al anterior, siempre persisten en claves. Por ejemplo, para ponértelo más allá de la retórica con casos concretos. Nosotros ganamos las parlamentarias y ganamos después las elecciones presidenciales. Bueno, ese nuevo presidente de oposición se va a conseguir con claves autoritarios que pervienen del anterior sistema como son los mandos de las Fuerzas Armadas, el Tribunal Supremo de Justicia, la Contraloría General de la República, etcétera, etcétera, etcétera. Para ponértelo... Bueno, y eso lo tienes que administrar con mucha inteligencia. O una sociedad que va a defender los logros alcanzados. Por otra parte, además, sería un tremendo disparate que un gobierno que llegara dijera, por ejemplo, no hay más programas sociales porque, entre otras cosas, en los sectores que estamos en la oposición, la inmensa mayoría creemos que los programas sociales hay que ajustarlos, hay que corregirlos, hay que hacerlos no discriminatorios, no partistas, pero los programas sociales, porque son un elemento eficiente de redistribución en el Estado de Bienestar, en el que los socialdemócratas creemos. Los primeros programas sociales de este país son palituras de acción democrática. Después se abandonaron, después se abandonaron, Henry. Algunos hubo fallas. Mira, por ejemplo, los módulos de servicio que funcionaban, el programa de becas Gran Mariscal de Ayacucho, los roperos escolares, los roperos negramatea, los comedores populares, el sistema de orquestas infantiles y juveniles, programas de acción democrática. Ahora, nosotros no creemos en un programa en que se le dé o se le niegue una beca al que cargue una franela de un color. Yo siempre lo digo, revisemos, por ejemplo, el plan de becas Gran Mariscal de Ayacucho. Buena parte de los jefes de este gobierno y de grandes fusiones de este gobierno fueron becarios al sistema Gran Mariscal de Ayacucho. Todavía continúa ese programa. Mira, ¿cómo frenarán los radicales? Que son pocos, pero hacen mucho ruido. De lado y lado. Y en muchos casos, y en muchos casos, han dirigido la agenda de la oposición. Y del gobierno. ¿Cómo frenarlo? Los radicalismos se neutralizan apelando no solamente a la sensatez, sino al sentimiento de la gente, de parte y parte, que no quiere matarla. Aquel que esté pensando en que un proceso electoral significa una especie de úcase, un decreto de guerra-muerte para matar o asesinar al que perdió las elecciones, bueno, que no cuenten, mira, yo te diría que estoy hablando por el 99.9% de la oposición venezolana. Yo jamás he escuchado que hay que perseguir, que hay que asesinar, que hay que hacerle la vida imposible, que hay que exiliar, todo lo contrario. Procurar. Si nosotros decimos que a este régimen se le ha pasado la mano, que ha sido más que autoritario, que ha perseguido a los medios, a los dirigentes, que ha exiliado, oye, no podemos hacer lo mismo. Es más, tenemos que hacer todo lo contrario para diferenciarnos de lo que nosotros decimos que estamos combatiendo en todos estos años. Bueno, Henry, gracias por este análisis situacional.